Hola cetáceos, hola cetáceos, bienvenidos a otra cuarentenística sección cetácea, tenemos estos botanas, honey twist snack, son coreanas, son coreanas, compradas en el Kibia Center, en 40 pesitos, ahí se debe de ver, sweet and delicious, trae al personaje mascota de la compañía, me pregunto si ya lo regulan, como esa iniciativa nueva de quitar a los personajes, pobre tigre, ya no estarás en nuestras vidas, les pueden sacar una serie de Netflix o algo, para que no se mueran, porque ya cuentan como población vulnerable, puede ser, digo, lo pregunto en buen plan, no es que esté mal, pero, no puedo abrirlas, están durísimas, están más duras que bolillo dejado al aire libre, yo he querido olerlas, huelen a miel, saben bien extrañas, esperá, saben a, como si una papa la francesa, la chopearas de miel, sabe a algo más, te deja un sabor al final, de nuez garampiñada, literal, se supone que es manzana con, con miel, es el saborcito que te deja las nuez garampiñada, Están súper ricas A mí no fueron mi hit Tienen 130 calorías por porción Ya son casi dietistas aquí O sea que tiene como 250 calorías toda esta cosa No 350, perdón, calorías A mí no me gustaron, yo les voy a poner un Dos por la extravagancia Pero no son los sabores Que busco en una botana Yo les voy a poner un cuatro Nada, lo debería comprar porque obviamente 40 pesos están caras Y neta, me sale muchísimo más barato Hacer nueces gran piñera aquí en mi casa Porque siempre tenemos nueces Siempre tenemos azúcar Siempre tenemos canela Entonces me sale súper mega barato Hacer nuecesitas gran piñera aquí Y si es lo que quiero Incluso las nueces son más sanas Que la harina con azúcar Entonces este Si quieren solo probarlo Si lo van a comprar entre amigos Nada más para ver qué onda Está bien Pero no sé si como que es algo que tengas que probar Antes de morirte Es correcto ¿Quieres agregar alguna otra cosa? Yo creo que no Cuídense mucho en esta cuarentena Saludos a todos los que nos ven No olviden dar like, comentar, compartirnos en redes sociales Y vean el video si no lo han visto El que hicimos de la pequeña reseña No recomendación del HIV Que es el del kinder Bueno Espero les haya gustado este video Y nos vemos en el siguiente Saludos Saludos